Pero no vamos a dejar el tema de las inmunizaciones porque ya nos acompaña el médico especialista en salud pública y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Ernesto Gosser. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Ruedan Surrón. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. En la víspera, el gobierno, el Ministerio de Salud, ha advertido un incremento de casos de COVID-19 y no se descarta afrontar una eventual cuarta ola para julio. ¿Estamos preparados, doctor Gosser? Tenemos que seguir preparando. En mayo también hubo un pico y se advirtió y hubo una respuesta adecuada, entonces no se produjo. La cuarta ola en mayo. Ahora hay un nuevo pico y es bueno que se haga la advertencia para retomar las precauciones que ya conocemos, pero hay que de repente recordárselas a la población. ¿Cuál es el factor climático? ¿Juega un papel importante en el aumento de los casos de COVID o simplemente por ser un virus no tiene mucha relación el frío, el crudo frío que vamos a tener en este invierno? En términos estrictos, el COVID, el virus del COVID, no tiene todavía una relación estacional, es decir, no se presenta solamente en las épocas de frío. Recordemos que la tercera ola empezó, los primeros casos en diciembre y el pico fue en enero y febrero, ¿no? Entonces, en otros países también ha habido brotes, olas en épocas de verano, de invierno. Sin embargo, el invierno, al obligarnos a estar más tiempo en espacios cerrados, puede facilitar que esto aparezca, pero no tiene que ver, no tiene que ver con el frío, el aumento en los casos de COVID, sino con lo que hacemos, con los encuentros sin protección en espacios cerrados, ¿no? Doctor Gosser, respecto a esta eventual cuarta ola, ¿cómo sería? Sería parecida a la tercera que afrontamos, que tenía la referencia de que era algo muy similar a lo ocurrido en Sudáfrica, donde apareció esta variante, que era un pico gigantesco de contagios, pero que no se replicaba felizmente en muertes. ¿Es así el potencial de los sublinajes VA.4 y VA.5 del Omicron? Esas son las subvariantes, efectivamente, que están circulando y que pueden ser la causa de una cuarta ola. Y como el nivel de vacunación ha aumentado, se esperaría una situación similar. Sin embargo, permítame recordar que es importante que algunas regiones tengan más esfuerzos para vacunar a la población de mayores de 50 años con tres dosis, hasta cuatro dosis, ¿no? Amazonas, Madre de Dios, Ucayali, Puno, Loreto, Tana, son regiones que están un poquito atrasadas en cuanto a la cobertura de vacunación de personas mayores de 50 años. Entonces, ahí se debe trabajar un poco más fuerte para que tengamos un tipo como el que usted describe, que hubo en Sudáfrica y que hubo acá en Perú también. Ajá, la tercera ola. El número de vacunación fue altísimo, fue diez veces mayor y la mortalidad fue varias veces menor. Entonces, si queremos proteger la vida de nuestra población, tenemos que vacunarnos, cumplir con ponernos la dosis que nos corresponda, porque hay vacunatorias y hay brigadas en todo el Perú. Ahora, de ingresar a una cuarta ola, las medidas de restricción, ¿cuáles serían? ¿Habría medidas de restricción y estas, en qué consistirían? Esto tendría que evaluarse en su momento, porque en ese momento es una advertencia, pero en su momento esas podrían tener, por ejemplo, la restricción de aforos, espacios cerrados, quizá el cierre de algunos espacios, dependiendo de la magnitud, pero yo creo que ya no se justifica, por ejemplo, cuarentenas, alimentos, pero sí es importante que ahora mismo, ya que la población tenga más cuidado, el uso de más, primero vacunación, como ya les dije, después el uso de mascarillas, la KN95, en espacios cerrados, la ventilación, que es un tema complicado de convencer en estos tiempos de que hace tanto frío, pero lo que hay que hacer es abrigarnos. ¿Y por qué la ventilación es importante? Porque elimina el virus del ambiente cuando una persona que está con COVID, sin síntomas, lo deja en el aire, ¿no? Entonces, abrigarnos, abrigarnos y mantener la ventilación de los espacios donde hay varias personas, diferentes grupos familiares. Para quienes sintonizan el informativo, son las 7 de la mañana con 13 minutos, y estamos conversando con el doctor Ernesto Gosser, médico especialista en salud pública. Hace unos momentos conversamos con...